Bueno, Presidenta, ¿cuál es el beneficio que le va a dar UTE a los regantes en el interior del país? Sí, durante el año y en el periodo de zafra, entre mitad de octubre a fines de marzo, se le da un descuento especial a los regantes del orden del 15% para favorecer la producción. Pero en el marco de la expoactiva seguimos sumando desafíos y seguimos sumando desde UTE el apoyo a todo el sector. En particular, realizaremos un plan piloto en los departamentos de Río Negro y Soriano, que está coordinado con ambos intendentes, el intendente de la FLUF y el intendente Besosi, y con OPP. Allí lo que se hará será reforzar las líneas que hoy son de 15 kilovoltios, pasarlas a 60 kilovoltios y permitir que ahí los productores puedan hacer riego artificial a través de pivot. Y con eso aumentar notoriamente su producción. ¿Para que no enlajan las tarifas? Bueno, lo que haremos es un fideicomiso para permitir que con el aporte de esos productores y lo que desde OPP y UTE también aporten a esa inversión, poder viabilizar esas obras, obras muy importantes que se desarrollarán y que tienen un periodo de dos años para su concreción. ¿Estimado cuántos productores podrían estar en este producto? Se está haciendo el relevamiento en este momento, lo que sí está estimado, que deben hacerse adecuaciones en 110 kilómetros de línea y a su vez tres estaciones serán las que favorecerán tanto el departamento de Río Negro como Soriano para permitir que tanto regantes como aquellos lácteos de la zona puedan tener un mejor acceso a la energía eléctrica. ¿Cómo va a ser el productor para poder tener este beneficio? Bueno, en el momento serán las intendencias de Río Negro y de Soriano que estarán haciendo el relevamiento y las reuniones correspondientes con los distintos productores y desde UTE junto a OPP estaremos estableciendo los mecanismos de financiamiento y diseñando las redes y la infraestructura para soportar este incremento en el uso del río artificial como decíamos antes.